Música La llené de sueños, de ilusión, le puse atadura, la despedida, viví en la calle, yo no fueron palabras, pasas, promesas, pero de sorpresa, la que viví en la calle. Un día cuando abrí la puerta, yo pensé que un macho podía tenerlo, y por ser tan macho, y ya se marchó, yo pensé que un macho podía tenerlo, y por ser tan macho, y ya se marchó. Yo pensé que un macho podía tenerlo, y por ser tan macho, y ya se marchó, yo pensé que un macho podía tenerlo, y ya se marchó, y ya se marchó. Música Mucho para conquistarla, y la conquisté, juré que me casaba, y me casé, la llené de sueños, de ilusión, le puse atadura, y la descuide, Robert, seguí mi vida en la calle, yo no fueron palabras, pasas, promesas, pero de sorpresa, la que me lleve. Hoy un día cuando abrí la puerta, hoy ella se fue, yo pensé que un macho podía tenerlo, y por ser tan macho, y ya se marchó. Yo pensé que un macho podía tenerlo, y por ser tan macho, y ya se marchó. Yo pensé que un macho podía tenerlo, y por ser tan macho, y ya se marchó. Yo pensé que un macho podía tenerlo, y por ser tan macho, y ya se me fue. Música 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 ¡Gracias!